Citar SRL, el centro de revisión técnica vehicular obligatoria más cercano al radiocéntrico santafesino. Citar SRL, agente autorizado en la provincia de Santa Fe, los espera de lunes a sábados en Ruta 19, kilómetro 1, Avenida Ejército Argentino 3430, Santo Tomé. Nos vamos rumbo a la provincia de Salta para conocer la pintoresca población de Iruya. Iruya es un pueblo de Salta ubicado a 307 kilómetros de la capital provincial. En la lengua original, Iruya significa paja abundante, lo que hace alusión a la fertilidad de la tierra en la zona. La población se encuentra a 2.780 metros sobre el nivel del mar, sobre los faldeos orientales de las sierras de Santa Victoria, dentro del perímetro de la Reserva de Biósfera de las Yungas y cuenta, en la actualidad, con 1.523 habitantes, en su mayoría descendientes de las comunidades collas, que se distribuyeron en todo el noroeste argentino y otros países limítrofes, con una gran influencia incaica. Iruya fue fundado en el año 1753. Sin embargo, su origen se remonta en un siglo antes a su fecha de fundación, según consta en actas de nacimientos encontrados en la parroquia de Humahuaca, en la provincia de Jujuy. Estos asentamientos indígenas refieren a las comunidades okloyas, un pueblo perteneciente a la etnia koya, quienes, a su vez, derivan del Colasuyo, una de las cuatro regiones del antiguo Tahuantinsuyo, Imperio Incaico. A Iruya se accede únicamente por la provincia de Jujuy, atravesando la quebrada de Humahuaca por la ruta nacional número 9 hasta la localidad homónima y 26 kilómetros más adelante se empalma con la ruta provincial número 13 de Ripio. A poco de recorrer estos 54 kilómetros que distan, desde el empalme hasta Iruya, comenzamos a percibir la Argentina oculta por más de 250 años, donde todo pareciera estar intacto como entonces, las casas de adobe con techos de paja, las pircas o corrales de piedra para los animales, o algún que otro sembradío como parte de su economía de subsistencia.